Se llama, cuéntame, alto porte y la peluche mi viejo, dice así Así es, hola, la peluche viejo Alto porte mi copa Y arriba Nayarit, compadre Y eso Cuéntame, cuéntame, contame, 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 contame La verdad, si quedas bien con la sociedad, te dio la felicidad Cuéntame, si es que te dicen, señora, has sufrido tu capricho y ya no te sientes solta Cuéntame, si es que te llevo en el brazo, toda la vecina de blanco, tenía cariño en el banco No 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 Arriba, te pico, garisco, palets Y arriba, la baja, que le ocurre en la mano, también Y arriba, tu fuerte Y eso Machino La verdad, si esto es que te llevo en el brazo, toda la belleza y la mitad sucia Y arriba, la baja, que le ocurre en la mano, también con la madre, que las entretenencias somoseros y la buena cabeza Y ahora, si te llevo en el brazo, toda la madre, que la madre care se diste a la misma Y arriba, que la madre, que el tema se da la mejor, todo el problema eso Cuéntame, cuéntame cómo se va a querer Dime si firmar en un papel Ya te ha hecho sentir bien Cuéntame, pero dime todo en la verdad Si quédame con la sociedad Te dio la felicidad Y cuéntame, si hoy que te dicen señora Va a sufrir tu capricho y ya no te sientes sola Cuéntame, si el que te llevo en el brazo Toda vecina de blanco tenía cariño en el banco Cuéntame Cuéntame, chiquitita